Bienvenidos a El Alma del Autor. Mi nombre es Elaine Enríquez. Promociona tu libro en OVM Radio y TV. Gracias por acompañarme. En esta edición de El Alma del Autor les presento este espacio de programación para su libro. Una oportunidad de dar a conocer la obra escrita de sus manos. El Alma del Autor, lugar de impacto. En OVM Radio, OVM TV, te ofrecemos la oportunidad de promocionar tu libro. Brindándote estrategias para aumentar la visibilidad, organizar una presentación original, buena gestión de metadatos, crear una presentación profesional y llamativa para tu libro. Comparte tu historia en El Alma del Autor por OVM Global Network. Se presentará a los medios hispanos o anglosajón. Incluimos nuestras plataformas de las redes sociales y nuestro sitio web. Entre otras opciones para promover tu libro. Puedes contactarnos para más información al 786-302-9247. El 786-302-9247. También, si no estás en nuestra localidad o dentro de los Estados Unidos, nos puedes llamar al 786-867-7714. El 786-867-7714. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en El Alma del Autor.